Música Bueno, voy a comer ahora aquí junto al río, la verdad es que las vistas son espectaculares Y parece esto un sitio Ay, no se me ve si no Parece esto un sitio típico, no sé si para turistas o así Pero bueno, por lo menos voy a poder comer algo típico No hay nada comida típica de Dubai Sino general asiática Como iraní, pakistaní Del Yemen, bueno como he comentado antes Que entonces voy a coger algo Que es típico iraní, quería probar bien una cosa Que no había, así que vamos a ver la segunda opción A ver que tal Me atacan los gatos hambrientos Pues está bueno, eh Tiene un sabor peculiar la carne Pero la verdad es que está bastante rico Bueno, y esta es una de las razones Por las que a Dubai se le llama la CIA de oro Estamos en un zoco Que es básicamente un mercado Este es todo de oro Tienen más cosas, sobre todo aquí al lado Hay mucho de souvenir Pero esta es una parte En la que son todo escaparates De oro auténtico Un miren Derecho ¡Felizmente! No hay otro Bueno, ya ha salido del gold suit o del foco de oro y nada, o sea, es que está bien, pero bueno, sobre todo a ver cómo brilla todo y está lleno de turistas y los vendedores se te echan encima, como si yo te hubiera pinta de comprar oro, pero bueno, o sea, es curioso de ver. Así que nada, ahora voy a ir hacia el hotel, voy a ir a un par de mercados más que tengo por el camino y voy hacia el hotel a ver cómo está Cristian, que en una hora tenemos el safario por el desierto, así que no sé las fuerzas que tendrá para hacerlo. Bueno, ya hemos salido del hotel, estamos aquí en mitad del desierto, bueno, mitad del desierto, aquí hay un garito montado abajo de Tochama, pero vamos a hacer como un tour por el safari, que tiene como varias actividades integradas, entre las cuales está la primera de ellas, joder, esto es un mercado gigante, pero la primera de ellas es, vamos a hacer aquí Andarenquad, por las dunas, así que ahora las veremos. O sea, un poco el plan es hacer quad por las dunas, luego como un tour por el desierto con el 4x4 moviéndose así al lado, y bueno, ya seguiremos explicando. Bueno, ya estamos en los quads, vamos a hacer por todo este camino, que hay un campo grande para andar con el quad, así que nada, a dar unas vueltas. Y bueno, ya está, vamos a hacer por todo este camino. Y bueno, ya está, vamos a hacer por todo este camino. Y bueno, ya está, vamos a hacer por todo este camino. Y bueno, ya está, vamos a hacer por todo este camino. Titi maneja nada de espacio, eh, más adelante ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos ahora en mitad del desierto, que hemos hecho después de los quads, hemos cogido el 4x4 y nos ha traído hasta aquí haciendo lo que se ha visto y nos ha parado aquí en mitad del camino para hacer unas fotos y en principio deberíamos hacer el sunboarding, pero no sé si nos va a dejar las tablas, pero eso, de momento unas fotillos y de vuelta a donde antes. Creo que voy a tener que quitarme un poco de arena a los pies. Joder, llevo ya como 10 kilos, pero qué pasada. Aquí sí que estoy solo. Espero que esté blandito. Bueno, estamos ahora aquí montando en camello. A ver si. 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 ah 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 Bueno, y aquí va acabando ya la noche con todos los espectáculos que estamos viendo y con la cena esta al buce libre, que no está aún nada mal, lo ha incluido hasta en el precio, así que muy bien. Y el juguetito que ya empieza a hacer calor y yo no me he traído nada más que la manga corta y pantalón corto que llevo. Bueno, nos vamos ya de todo el tour. Ha estado bien, encima nos ha tocado el tío más divertido de todos, yo creo, ¿no? El guía más divertido. Que no ha hablado más que lo justo y necesario, en plan, ahora por aquí. Vosotros sabréis lo que hay. O sea, yo había leído de otros tours en los que decía la gente de opiniones, era súper mafo, iba contando la historia de Dubai, historias divertidas, tal, tal. Este no ha hablado nada, solo bajaros, ahora subir, ahora ir a donde no sé dónde es. O sea, no nos decía ni cuántas horas de viaje eran, ni nada. O sea, una hora y media de viaje totalmente en silencio. En fin, pero bueno, lo que es el tour está bien. O sea, merece la pena porque son cosas que no las vas a hacer por tu cuenta, entonces sí se contratará a una agencia de estas y bueno. Y además, al final todos hacen lo mismo, o sea, queda un poco igual. Os dejaré la información en los comentarios de la que hemos cogido nosotros, pero todas las agencias hacen al final lo mismo, o sea, queda un poco igual. O sea, alguna igual varía un poco, pero al final precios y todo es bastante similar. O sea, ya ves que luego el campamento que las sombras que te llevan es común. Sí, sí, aquí venían todos a cenar. Bueno, ya estamos en el hotel, estamos reventados. O sea, en total son como unas seis horas y pico de tour, entre que te llevan y tal, que está como una hora y pico. O sea, parece que... O sea, yo tenía la idea de como que Dubai es desierto prácticamente, o sea, que estás en la ciudad pero que andando diez minutos después de entrar al desierto. Pero realmente hemos tenido que ir en coche como hora y media para llegar a desierto abierto. Porque hay parte del desierto que está como propiedad privada, no sé si porque van a edificar o campos de golf, etc. Pero es propiedad privada, está con valla. Entonces el desierto ya abierto está como a hora y media. Todas las dunas y tal que se ha visto. Entonces entre ir y volver y más todas las actividades que hemos ido haciendo, pues más de seis horas. Así que vamos a cerrar ya, nos vamos a ir a la cama, que mañana tenemos que madrugar. Nos vamos a Abu Dhabi, que es una ciudad que está aquí al sur de Dubai. Y ya aprovecharemos, es el último día que estamos aquí del viaje y es todo el día en Abu Dhabi. Así que ya os iremos contando. Así que hasta mañana. Gracias por seguir el blog y nada más. Abu Dhabi.